Receta para hacer salpicón de res. Origen, bajío. Rendimiento, 8 personas. Preparación, 20 minutos. Cocción, 2 horas. Dificultad fácil, costo medio. Los ingredientes son 2 kilos de falda de res cortada en trozos. Una zanahoria troceada toscamente. Media cebolla cortada en cuartos. Una rama de apio troceada toscamente. Una hoja de laurel. Un diente de ajo. 5 pimientas negras. Un tercio de taza de vinagre de manzana. Un tercio de taza de aceite de oliva. Orégano al gusto. Media cebolla morada fileteada. 3 chiles jalapeños en vinagre cortados en rajas. Una taza de lechuga cortada en juliana. Sal y pimienta al gusto. Dos aguacates cortados en rebanadas. Dos jitomates cortados en rebanadas. Dos rábanos cortados en rodajas. Uno, un tercio de tazas de queso cotija desmoronado. Tostadas de maíz al gusto. El procedimiento es uno. Ponga sobre el fuego una olla con la carne y suficiente agua para cubrirla. Añada la zanahoria, la cebolla, el apio, la hoja de laurel, el diente de ajo, las pimientas y sal al gusto. Deje que la carne se cueza durante una y media horas o hasta que esté tierna y suave. Cuando se entibie, deshébrela y resérvela. Dos, disuelva en el vinagre sal y pimienta al gusto. Mézclelo con el aceite, el orégano al gusto y la cebolla morada. Añada la carne deshebrada, las rajas de chiles en vinagre y la lechuga. Incorpore bien todos los ingredientes y verifique la sazón. Sirve el salpicón acompañado con las rebanadas de aguacate y de jitomate, el queso cotija y las tostadas de maíz.